Así como cuando tú no tienes nada que hacer, miren, yo les voy a enseñar que lo que yo estoy haciendo aquí, miren, dos dientes de ajo, un caldito de pollo o una sopita y malagueta, miren eso, en un sartén, eso es cuando, cuando te dicen, prepárame algo rápido ahí, y ya ustedes saben, algo rápido, ustedes verán que es lo que voy a hacer ahí, miren, ustedes ven eso, eso es recaíto, recaíto, cilantro, cilantro, no sé, como usted le quiera llamar, pero eso es recaíto, y abajo, miren lo que le tengo, apio, ají y mucha agua, una sopa en un sartén, oigan, una sopa en un sartén, eso es para que estés rápido, miren cómo va, ay, miren cómo va, hasta un sobre de sopa que estoy echando, ay, Dios mío, y qué ustedes creen, qué hora hay, qué hora hay, Ana, ven, que yo estoy haciendo esta sopa, y ustedes se creen que yo no estoy atendiendo a los clientes también, yo estoy atendiendo a los clientes también en el negocio, qué hora hay, la 8 y 41, oye, la 8 y 41, y estoy atendiendo a los clientes en el negocio también, lo voy a enseñar, miren, que estoy atendiendo hasta a los clientes aquí en el negocio, ya ustedes saben, haciendo una sopa boba, y atendiendo a los clientes también, ay, Dios mío, miren cómo va, miren qué belleza, miren, a quién no se le antojaría una sopita así, una sopa boba, esto es una sopa boba, pero eso sí, eso está de rico, y un olor que tiene eso, ay, Dios mío, vamos ahora a comernos la sopa, usted y yo, miren, acompáñenme a comer sopa, wow, miren, tengo ese poquito para usted, ay, 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 ya ustedes saben, disfruten este videíto ahí, cómanse su sopa ustedes también,